una cosa muy importante que tenemos que hablar es de cómo bajar la máquina y cómo va a llegar la máquina unas cosas muy importantes son los tornillos que lleva la máquina abajo para poder establecerse entre la entrega como ustedes pueden ver aquí ya quitamos todos los panales para revisar todo de la máquina la siguiente cosa es quitarle estos tornillos tiene cuatro tornillos en cada máquina y como le digo lo más es para asegurarlos que su máquina llega bien lo que ustedes van a necesitar es una llave de 13 16 otra llave que se puede ajustar lo que van a hacer es ponerle aquí y le van a hacer al lado de reloj lo van a poner aquí y lo van a hacer al lado de reloj para que se pueda caer los tornillos ya cuando quitemos todos los tornillos lo que tenemos que hacer es averiguar cómo bajar la máquina de la paleta lo que hacen muchos clientes es ellos crean una rampa para poder bajarla ya cuando hacen esa rampa se puede bajar fácilmente con las llantas o si no necesitan más de una persona para poder ayudarles bajarla ya el momento que tengan la máquina bajada de la paleta y está lista por favor llame a su representante de ventas de emmy mark usa y ellos les va a ayudar en cómo conectar y instalar la máquina si necesitan más información por favor no duden llamarlos gracias y Gracias por ver el video.